¡Vamos! 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 ¡Gracias! Dentro, dentro. ¡Pellino! ¡Dentro! ¡Ricó! ¡M SRINTO! ¡Bien, ¡Bien! ¡SALIS! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Estamos pronto! ¡Bien, bien! ¡Apertenemos la vida! ¡Van, a nosotros a eso! ¡Dar, par en! ¡Gracias! ¡Tar, par en! ¡Riva! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Stop! Sin Lancio, ¡sein Brava Dima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡L Starsipo! ¡L stis! ¡CIBEL! ¡Para! ¡Vamos! ¡Para! ¡Para! ¡Basta aquí para! ¡Vamos! 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 ¡Smир! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Has visto la la terapia! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Atacca, atacca, su Di Manso Magno Ha fatto un gol di Manso Sto lasciando da solo, Luca, no, in tre, sono in tre loro, in tre noi Sento Luca, vai Mattia, si girare Luca Magno taglia, la gioca di Ciro si staccavano dalla maniera Terrei contro tre, non rimane a bisogno Guarda, via Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Era mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o algo del genere, mira ah, se ha alargado troppo ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Porta, para, porta! ¡Porta! ¡Gracias! ¡Calma! ¡Feliz venía del caminino! ¡Gracias! 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 Ahora que el seta ha cambiado. 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 Gracias. Solo la prima. Recupero? Recupero. E' finito. 45 e 22. Si, per quello ti ridà, però mai non me l'aspettavo. Buongiorno. E' finito. Non me l'aspettavo. E' come dodicesi per tutto. Non è troppo. Sì, dopo. E' finito. Non me l'aspettavo. E' finito. ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien!